Música 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 Somos unos 13 Música Nosotros lo hacemos así te vamos a demostrar Com respecto alorduo clarinete no podemos ver por nadie Esto es artético Atlético Quizá permita el corazón es Atlético Esto es artético antídico que recorre por una salva antes de ser antídico sí, sí una inyección y el pueblo vino de Francia y el descanso floresta desde que el tectómico y el salón de bollita refierta a alguien que estudia mucho que dice saber bastante más la vida a alguien que estudia mucho nosotros no hacemos así con ganas de levantar detenidos a los hombres no lo dejen de luchar antídico 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 igual que en la vida del mundo esto es antídico esto es antídico antídico igual que los padres del papá esto es antídico igual que tu corte de pelo igual que salito sombrero igual que tomar cigarrillos armados igual que tu ropa de vuelo igual que tu fotografía igual que tu puta poesía igual que tus panes llenos de mierda igual que comer con amigos igual que picar con los dedos igual que un centro cultural ubicado en el medio de parejo igual que la historians igual que la menú de crisis igual que la menú da miracuna de tres y la chuta desviendo despido desviendo despido los timbres despido 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 empen Ahora sí, gracias gente, buenas noches, somos Bermacobar.